De la desidia y el abandono de una gestión que tomaba decisiones puras y exclusivamente para la comunicación política, para el marketing, pero que no comprendió y no entendió que las decisiones de gestión llevan atrás responsabilidades. Hoy vemos como en un montón de áreas nos faltan insumos, pero acá las habían dejado tirados y que eso obviamente significa el deterioro de parte del patrimonio del municipio. Por eso entendíamos que era importante hacer esta conferencia de prensa acá en esta maternidad que muestra claramente como la gestión anterior, la gestión del Intendente Ducoté, ni siquiera tuvo la previsibilidad de trabajar ordenadamente para que el traslado de una maternidad, ni más ni menos que el lugar a donde nacen los hijos de nuestros vecinos y vecinas, pudiese ser de acuerdo a lo que administrativamente corresponde y fundamentalmente a la altura de la complejidad que eso conlleva. Una vez más nos encontramos con un área en la que dejan tierra arrasada, como lo venimos viendo en cada una de las áreas a las que vamos, como lo venimos viendo en cada una de las problemáticas que nos encontramos cuando nos abocamos a analizar administrativamente y presupuestariamente el municipio que nos dejó la gestión anterior. ¿El Intendente realizó o va a realizar seguramente un diagnóstico con la doctora Mirta Ortega Sanz para poder realizar esto que usted viene mencionado también, el tema de las cosas que faltan para el traslado que está en Panamericana? Sí, estamos abocados a resolver los problemas del traslado a la Panamericana, porque lo cierto es que había cuestiones esenciales sin cubrir y que entendemos que cada día que pasa es un riesgo para las madres y los padres que van a dar a luz ahí. Por supuesto que fue una de las primeras cuestiones sobre las que nos pusimos a trabajar y muchos de esos problemas los hemos resuelto en los primeros días. Creo que lo que le he pedido y particularmente a Salud que también haga una revisión muy profunda de la sala de atención primaria. Vemos que el sistema de salud estaba colapsado, que en la sala de atención primaria no se estaban dando respuesta a necesidades básicas. En Presidente Derqui nos encontramos con problemas, por ejemplo, que tenían que ver con la generación de rayos que no había para cubrir en el sistema y que todos los derquinos tenían que ir o tienen que ir hasta el centro de Pilar. Entendemos que eso no es el servicio de salud pública que queremos para nuestro distrito y rápidamente estamos encontrando soluciones para tratar de ser parte justamente de la resolución de los problemas y no únicamente de continuar quejándonos de la gestión anterior. Federico, ¿qué tan resentida está la cosa cotidiana de la municipalidad como recolección de ramas, etcétera, habida cuenta de esta cuestión de emergencia económica en la que están? ¿Cuáles son los puntos principales del proyecto que les permitirían a ustedes destrabar esta situación? Fundamentalmente está trabado presupuestariamente el municipio, que se ha quedado sin partidas y como no tenemos partidas, obviamente asignar recursos complejiza cualquier proceso y decisión política. Ahora, lo cierto es que por eso no pueden pagar los vecinos de Pilar. Los vecinos lo que requieren es decisiones inmediatas que las que estamos tomando para resolver esos problemas. Hay algunos espacios y cuadrillas que ya las hemos estado sacando de la calle en estos tiempos y las han visto, pero nuestra idea es justamente dar un servicio mucho mejor que el que se venía prestando y para eso necesitamos este tipo de herramientas. Se están analizando, como a nivel nacional lo hizo Alberto Fernández, algunas medidas extraordinarias, momentáneas, temporales, para algún sector específico desde el distrito de Pilar. Sí, nuestra primera prioridad fue el abordaje del tema del hambre. En términos objetivos, desde el día lunes que hemos tomado medidas para resolver y abordar con otro nivel de intensidad esa problemática, duplicando la asistencia a merenderos y comedores, porque sabemos que no se puede esperar un día que un chico no coma, es un día que no se recupera. Así que en ese sentido ya hemos tomado medidas inmediatas. Lo mismo que lo estamos haciendo con cubrir las familias en conflicto o con necesidades básicas insatisfechas, le he pedido a la Secretaria de Desarrollo Social que en ese sentido tengamos una cobertura amplia y he tomado las reasignaciones presupuestarias y de partidas suficientes para poder cubrir esa demanda en estos días y en los meses próximos. Esta es la situación actual. En cuanto a los gremios, ¿tuvieron contacto? Porque hablan de un bono de fin de año y teniendo en cuenta esta situación económica es difícil. Sí, nosotros recibimos las notas por parte de los gremios, hay que tener en cuenta que en el último tiempo se les dio también un pago de 2.000 pesos extraordinario. Estamos terminando de analizar estas cuestiones que dije, hoy tenemos una gran cantidad de recursos inmovilizados, sin posibilidad de dar respuesta, estamos trabajando para solucionarlos, estamos trabajando para solucionarlos también con el Ministro de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires para ver cómo podemos disponer de esos fondos. Tengan en cuenta que por deficiencias administrativas de la gestión anterior, por haber contestado mal cartas, documentos a organismos municipales, por ejemplo, estábamos viéndonos afectados y nos estaban reteniendo fondos de coparticipación que tenían que ver con el IOMA y son fondos que nosotros contábamos para dar respuesta al municipio. Por eso la emergencia que nosotros estamos enviando al Consejo Liberante es amplia y tiene cuestiones administrativas, financieras, presupuestarias y por supuesto lo que tiene que ver con las necesidades que vemos en cada uno de nuestros barrios de Pilar. ¡Gracias!